Viene cantándote, ya se olvidó y la tormenta pasó Abre tu corazón, la vida se hizo para sembrar amor Eros cronial, y no se destrima, no, mira para arriba Bueno, volvemos. Estábamos fuera del aire y Virginia le hizo una pregunta muy interesante que había comenzado a responder Pepe. Sí, con respecto a lo que estabas hablando de la necesidad del actor de diversificarse de cómo se encara la profesión en este momento y cómo se te ocurrió escribir, puede ser que escribiste muchas obras ¿Cuántas obras tenés escrito? Mirá, no las tengo contabilizadas porque algunas las escribí yo solo otras las escribí en dúo, otras las escribí en trío, depende ¿Cómo se escribió en dúo? Y sí, es muy interesante. Mirá, fíjate vos el ejemplo del tercer apetito Y ahí estamos hablando básicamente de la dramaturgia del actor Cuando una persona se afecta, cuando una persona es atravesada por un sentimiento le nace una dramaturgia que no puede decidir, que no decide solo racionalmente Ejemplo, un tipo que maneja en la calle y de pronto raja una puteada preciosa pero una puteada diseñada, estomacal, que se la dijo, que quiso ser hiriente y lo logró No tuvo tiempo de pensarlo El ejemplo es Víctor Hugo Morales Relatando, es un gran ejemplo de esto Víctor Hugo Morales relatando el gol de México de Maradona 86 Maradona primero pone un gol con la mano, lo vio todo el mundo O sea, no voy preso si digo esto Y maravilloso, la venganza nacional La venganza nacional El dulce de leche, Maradona, sí, sí, quiero todo Y después hace un gol que el estadio Azteca le hizo una placa al otro día porque eludió seis tipos desde antes de mitad de cancha y lo mete Cuando festeja Víctor Hugo Morales está tan contento que en un momento dado dice barrilete cósmico Entonces uno se detiene ahí y dice ¿De dónde sale barrilete? Claro, barrilete cósmico Barrilete cósmico sale de esa inspiración afectada Entonces, en ensayo, en situación de ensayo Esa afectación, ese clima de afectación lo provocás Eso se ve la emoción Lo provocás No, no, no Pero lo provocás conscientemente Con técnica Te afectás en la improvisación y en esa improvisación empezás a tirar textos El tercer apetito está hecho así Nadie se sintió nunca a escribir un solo renglón de las 40 páginas Está todo dicho en improvisación ¿Pero qué pasa? En la improvisación del actor el actor dice los textos que están buenos y otros que sobran o que no van tan bien Para eso está la directora Alejandra Sánchez mi directora que filmando, tomando nota ella hizo la curaduría Entonces entre los dos la escribimos ¿Se entiende? Sí, sí Todos los textos yo los dije en improvisación más otros textos que nos servían Ella hizo la limpieza y juntos armamos la escritura Pero ninguno de los dos se sentó a escribir Entonces hay muchas maneras de escribir La dramaturgia del actor Ustedes hicieron un taller de improvisación conmigo ¿Y esos textos de dónde salen? Y cuando tirás un texto y embocás una risa del público decís Sí, se reía la gente Tuvo sentido de la oportunidad Tuvo síntesis Tuvo ingenio Y no tenés tiempo porque yo no te doy en los ejercicios yo no te doy tiempo para que pienses 15 minutos y después vayas a actuar Entiendo Vas y lo haces porque empezás a afectarte Empezás a afectarte Empezás a hacer el ejercicio de no estar tan pendiente de que te están mirando sino que empezás a conectarte Empezás a conectarte con el otro Empezás a escuchar Empezás a darte cuenta que de lo que escuchás podés destinar información Necesito preguntarte algo Por favor Que por supuesto vos también podés seguramente responder que es la idea de en la puesta en escena de una obra de teatro ¿No? O sea, vamos a poner y hay actores hay un director escenógrafos hay productores que ponen el dinero ¿Cuál sería el porcentaje de poder entre comillas de cada uno? El actor puede decir esto significa bueno hay más conocidos y menos conocidos Sí O un Franchella puede decir mirá yo quiero a este y a este y quiero ensayar de tal hora a tal hora tenemos un director el director es el que en realidad dice no vos para este papel no vos para este y vos en esta obra no te quiero prefiero a tal ¿No? Y especialmente también a medida que tenés un nombre que se yo se me cruza Arturo Puig por nuestras mujeres pero bueno a medida que tenés un nombre de reconocimiento O finalmente el productor que te dice a vos director mirá poné a mi sobrinita aunque sea hacerle un papelito ahí que diga buenas noches ¿Viste? Porque y es el que pone la tarasca ¿Cómo es esto? ¿Cómo se divide el poder de decisión de cada uno? Seguramente también ahí tiene que ver con qué en qué fran casi te diría en qué franja socioeconómica el proyecto se maneja en teatro independiente no tenés otra cosa que el corazón entonces de alguna manera los equipos se arman más a veces por amistades por afinidades de trabajo vos podés ser un tipo muy talentoso pero si sos muy indisciplinado me vas a traer otro tipo de problemas yo ya lo sé entonces los súper talentosos indisciplinados no me sirven tanto la disciplina en teatro independiente tiene mala fama la palabra pero sin disciplina no estreno ¿no? y en cuanto más comercial se pone el proyecto más condicionamientos de otro tipo que no tienen que ver con el oficio tienen que ver con las reglas de comercialización entonces lo vamos a poner a Pepe o lo vamos a poner a Alejandro Fiore no, lo vamos a poner a Alejandro Fiore porque es conocido a Pepe no lo conoces ¿me entendés? el productor va a decir no, esta cara no la conozco pero a Fiore sí entonces ya me sirve eso además por ahí no te bancás al otro pero tú lo tenés que bancar igual o no es lo mismo pasa lo mismo y está muy bien yo te preferiría a vos pero lo que dice ella es cierto también a veces en un proyecto comercial te tenés que bancar o un compañero o un director que vos decís ay me lo tengo que fumar pero me garpan claro me pagan y lo hago es como otros trabajos en cambio en el teatro independiente es raro que te banques eso porque vos llegás a tu casa y decís no me están pagando estoy gastando un montón de guita en moverme porque si la voy que no te paguen yo digo que lamentablemente los pibes hoy la tienen muy difícil se puede cobrar 300 pesos la hora de ensayo en una sala de ensayo sí lo tengo complicado de qué manera de qué manera de qué manera especialmente los chicos que arrancan das la platita entre todos cómo les digo hagan teatro independiente no hagan porque muchas veces me encuentro con pibes que hace 5 años que vienen haciendo cursos y yo les digo métanse en obras métanse en funciones cómo les digo que se meta porque va a tener que poner plata del bolsillo pero ahí tampoco tiene otro trabajo ni siquiera no la ciudad está muy cara hace 35 años atrás por ahí un teatro te daba te daba la sala para que ensayaras y te prendía la luz ahora no te prenden ni el aire chico porque te prenden el aire y te hay que rogar no, 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 no una cosa es que te prendan luz de ensayo en una sala y otra cosa es que vos quieras la planta de luces la planta de luces la vas a tener que pagar aparte porque él sabe que prender la planta de luces y dejarla prendida tres horas es un montón de guita la tiene muy muy en contra en ese sentido pero yo creo que cuanto más comercial se pone la situación juegan otras reglas que a la hora de la comercialización es como es como funciona no sé si es como me gustaría que funcione yo te podría decir como trato de moverme en ese medio y después en otro programa te diría como me gustaría que fuese ese medio claro que no es como me gustaría pero hay reglas que yo aprendí también a respetar por esto porque de pronto el tipo que la vende si se encarga de venderla y lo hace bien me callo la boca y que lo siga haciendo en este mundo en esta ciudad con estos referentes después por supuesto si 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 de alguna manera a veces sucede ¿no? en los lugares intermedios que son los lugares oficiales el Cervantes el San Martín esos lugares a veces no siempre por suerte no siempre pero a veces se manejan como si fueran teatro comercial y en realidad lo están haciendo con nuestro dinero entonces ya no es lo mismo que Patalano que Blutrach que Faroni se manejen como quieran es su productora claro tienen todo el derecho ahora que lugares como el San Martín no tengan un concurso realmente abierto es es sumamente cuestionable creo que significa más cosas pero por lo menos sumamente cuestionable y si y si porque tu obra no puede ir a competir si después cotejas con un determinado jurado y el jurado te dice que no bueno vos te vas a tu casa diciendo competí y no les gustó e incluso mostrame las que ganaron a ver lo que me falta porque siempre es una enseñanza ¿no? el perder es parte del del laburo si yo hice 20 22 películas quise entrar en 80 y no entré la gente no lo sabe pero vos haces muchos castings claro muchos castings y entras en entras en algunos entonces el perder o el que te digan que no creo que un autor decía no sé si Henry Miller decía que que un artista se enfrenta por año a más negativas que la que se va a enfrentar una persona normal que la que se va a enfrentar a una persona normal el resto de su vida en toda su vida entonces y aparte es constante te acostumbras al no claro una persona busca trabajo por él no sé cada 5 años por ahí estás 20 años en el mismo trabajo exacto vos la buscas toda la semana claro pero vos estás todo el tiempo con el no con el no con el demostrar con el que te están tomando examen claro todos sabemos lo frustrante y lo tremenda que es una entrevista de trabajo para alguien que por ahí no tiene laburo si pero también lo que hace en una oficina no me refiero a un actor claro pero ahí lo que hace el actor también es el entrenar el separar la persona del personaje es muy importante si yo voy a una película y en la película me dicen que no yo cometo un error si me voy totalmente melancolizado como que le dijeron que no a Pepe que el mundo le está diciendo que no a Pepe y si yo exagero la nota bueno ok será que mi neurosis necesita ese día irse por ese lado pero no es lo correcto no es una lectura porque le dijeron a otro y no a mi y encima las razones por las cuales pueden por ahí fue excelente tu performance excelente tu casting pero resulta que alguien no quiere alguien de pelo negro y por una cuestión fotográfica te están diciendo que no y tu trabajo fue excelente y nadie se encarga de explicártelo y vos te vas hecho mierda a tu casa pensando que no sirvo para nada y no es así hay una diferencia entre hecho y creencia el hecho es que por ahí en un casting no fuiste elegido la idea es que esto no te lleve a la creencia de que ya no vas a ser elegido en ninguno la idea es que lo puedas ir superando maravilloso si si claro un trabajo constante y tengo que decirte en función de lo que marcaste de Ale Fiore Ale Fiore nunca nunca me pone like pero cuando supo que vos estabas de invitación agarró y me puso que lindo yo no lo puedo creer es un chupa media lo quiero mucho es muy interesante me engancho con lo que decís es muy interesante la diferencia entre la creencia hecho y creencia hecho y creencia hermoso porque además me hace acordar a esta cuestión de cuando veo cierto sentimiento de inferioridad en algún en algún alumno que no le que no le conviene o lo inhibe y algunos no se sienten inferiores porque no saben el dato o la información que les voy a dar sino que se sienten inferiores porque no se creen con la inteligencia suficiente para recibir esa información pero es como pero por eso digo en el fondo es equivocada hay algo que el teatro te pone en el aquí y ahora y lo mejor que te puede pasar y el clown te obliga a eso lo mejor que te puede pasar en el teatro arriba del escenario es trabajar el aquí y ahora si te preocupas porque no ensayaste mucho o porque no estudiaste la letra te estás preocupando por el pasado si te preocupas porque crees que esta escena no te va a salir te estás preocupando del futuro si distinto es el aquí ahora ok leí poco no ensayé mucho pero acá estoy acá estoy y con esto me la tengo que arreglar y ya poner el cuerpo está bien por eso viste que muchas veces en la escuela se insiste que no se habla en términos de está mal o está bien no no desde el momento en que alguien pone el cuerpo ya está bien susceptible de mejorarse para eso estás en una clase pero eso ya está bien ya está poniendo el cuerpo es un montón está poniendo mucha fe funciona lo que decís y por ahí podemos ampliar el tema esta semana murió Kirk Douglas con 103 años increíble maravilloso cuando tenía 80 años recibió un guión de una película que después se llamó vaya par de amigos en el cual él quería hacer el papel de marino marino jubilado retirado pero la directora quería a Richard Harris no lo quería a él el otro papel el de peluquero cubano lo hacía Robert Duval y él peleó o sea aceptó hacer casting para dice yo hacía años que no hacía casting pero quería porque ese era el final perfecto para mi carrera cinematográfica el caso es que no lo consiguió se lo dieron finalmente a Richard Harris él bueno dice yo soy era amigo de Richard le envié un mail bárbaro la película la recibió él como actor privilegiado la vio pidió que nadie lo moleste y dice entre la película que yo soñé y la película que vi había tanta diferencia porque la película que vi era tan lenta monótona tediosa pero dice bueno por ahí estuvo influenciado porque no fue para mí el papel se estrenó a los pocos días y duró una semana en cartel y después desapareció se llama vaya par de amigos Richard Harris y Robert Duval acá hay dos cuestiones uno es la idea de ¿hay envidia? esto significa ¿cómo le dieron a Pepe ese papel que tenía que ser para mí que hijo de puta ojalá que se le caiga el faro que se muera antes de empezar a pulmar y después la idea del resultado por ahí vos decís yo me perdí el papel de mi vida y de repente vos decís no mirá en qué papel en qué obra me hizo acordar a Richard Dreyfus en La Chica de la Dios que le dan el papel de Ricardo Corazón de León y que él pensaba construirlo de una manera y que el director le dijo no porque va a ser muy gay el caso es que ¿cómo es esto? funciona la experiencia que tienen yo creo que una cosa es una especie de ya la palabra carrera es raro un tránsito para mí se basa todo en el tránsito del oficio ¿cómo transitas el oficio? si la carrera es comercial si tu carrera es comercial o tu tránsito apunta a lo comercial probablemente deben jugarse envidias y además manejos manejos o sea como un representante le ganó al otro representante y le jugó por atrás de eso hay un montón no conozco mucho de eso y por otro lado también está el mundo de las ideas y el mundo de las ideas como hace un rato decíamos que las ideas no tienen tamaño yo me puedo perder una gran película pero eso no significa que no voy a acceder a grandes ideas porque si me junto con gente interesante seguramente de ahí salgan ideas más potentes por supuesto con la diferencia de que nuestra idea va a ser una obrita que la van a ver mil, mil quinientas personas y en la otra película por la la veían cuantísima de personas igual no creo que no solamente transitar pero por eso perdón por eso digo porque el que siente que al no tener esta película se perdió de algo importante en el momento en donde vos sentís que te perdiste de algo importante en realidad te estás perdiendo de todo lo que no estás mirando es como es como así porque si no enfocás mucho en la película que no me dieron no me dieron no me dieron te quedaste otra vez melancolizado en eso entonces no haces para mí el gran ejercicio del actor que tiene que ser tomar y soltar no estoy acá si cuando me perdí yo también me perdí alguna película que dije ay si me perdí una película en Brasil que me llevaba a Brasil Perú y México a filmarme la perdí y si me quería castrar un día un día un día ya después mis cosas requerían que yo me tira cabeza pero más que como transitás la carrera tiene que ver como transitás la vida seguramente o sea la carrera la transitás como transitás la vida pero a veces se combinan en cuestión cuando entras cuando entras en lo comercial de la mano de Fabi cuando entré como en el teatro comercial empecé a ver otras reglas Fabi con mucha generosidad nos conocemos hace muchos años cuando dirigimos unipersonal de alguna manera fue entrar en lo comercial y claro empiezan otro tipo de reglas a los cuales uno como que arranca de vuelta está bueno también esta cosa de tener no sé como una trayectoria en lo independiente te da mucho oficio te das te das cuenta que tenés la capacidad de poder encarar los desafíos que te proponen pero comienzan otras reglas en lo comercial y sin lugar y sin lugar a dudas algunas son pertinentes y otras son raras pero te diría como en cualquier lado vas al colegio de arquitectos y pasa lo mismo pero se pierde un poco claro se pierde un poco el disfrute cuando pasas yo creo que no no yo creo que no depende depende creer que en lo comercial no se disfruta y solo se responde a parámetros al patrón mercantiles no 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 o mercantiles o del patrón o del productor no 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 yo no creo que sea así si lo que pasa es que el teatro independiente solo tiene la oportunidad de la singularidad del ingenio es la única carta que tiene no tiene otra entonces se tienen que calentar en hacer eso se entiende si el teatro independiente no es original se muere en un día no tiene duración es una mariposa vamos a ir porque mira este bloque casi media hora duró vamos a ir a otro tema musical pero antes te pregunto para que me lo respondas después también Virginia la idea de si el actor independiente finalmente lo que busca es ser un actor comercial si lo que busco o sea si yo por ejemplo busco ser el futuro Luciano Castro por ejemplo vamos a un tema musical y volvemos va a ser un poco bello dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí dime cómo haré para desprenderme de este frenesí esta locura que siento por ti con esta química que haces en mí y ya no puedo girl ya no puedo girl nena discúlpame si te ilusioné yo no lo quise hacer sé que en el amor cuando es real se vuelve vuelve pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte mujer y ya no puedo girl ya no puedo girl baby no me rehúso a darte un último beso así que guárdalo para que la próxima vez te lo deje haciéndolo haciéndotelo así 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 como te gusta baby sin mirar atrás sin buscar a nadie más solo quiero estar contigo si no te tengo aquí conmigo ya no quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino y yo solo quiero estar junto a ti nena por favor entiéndelo solo dame tu mano y confía en mí si te pierdes solo sigue mi voz y dale tiempo baby al tiempo tiempo que tú que yo estamos hechos para estar los dos y dale tiempo baby al tiempo que tú y yo que tú y yo estamos hechos para estar los dos baby no me rehúso a darte un último beso así que guárdalo para que la próxima vez te lo deje haciéndolo haciéndotelo así 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 como te gusta baby baby no me rehúso a darte un último beso así que guárdalo para que la próxima vez te lo deje haciéndolo haciéndotelo así 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 como te gusta baby nunca más huí nunca más nunca más volvemos no sé estabas diciendo algo de cuando estabas ligera de ropas en ese lugar no importa no importa no podemos seguir no cambiamos de tema volvemos entonces a la pregunta original si un actor independiente busca finalmente llegar a ser un actor comercial mira creo que vamos yo te voy a aclarar algo en principio yo no sé si sigue habiendo teatro totalmente independiente del dinero hoy decíamos se puso tan caro todo que una obra de teatro independiente por ahí sale 150 mil pesos no menos de eso entre horas de ensayo un poco de utilería un poco de música nada o sea ese grupito va a tener que juntar guitar digamos entonces esa cosa vocacional de teatro independiente tiene que sí o sí familiarizarse con lo comercial y después está todo el abanico posible ¿no? que el actor pretenda un pago por su trabajo está muy bien que el actor quiera ser famoso y reconocido ya es me parece otra cuestión yo no sé si alguien alguien puede decidir tratar de hacer ese camino y meterse en eso pero me parece que sin juzgarlo me parece que hoy por hoy cambió mucho además eso hay mucha gente que no dicen quiero ser actor hay mucha gente que dice quiero ser el gran hermano era un ejemplo pero gran hermano fijate que solo los exponía y les jugaba muchas veces en contra porque vos veías a esos pibes desayunando en calzoncillo y bombacha y no pasaba nada entonces después dormía creo que por email un periodista hizo un programa sobre los gran hermanos y todos empezaron a denunciar que los guionaban porque ¿qué pasó? gracias los productores vanina Brown los productores veían que no pasaba absolutamente nada en un gran hermano entonces empezaron a decir vos mañana te peleas con y empezaron a inventar y empezaron a inventar conflicto la raíz de todo lo teatral si no hay conflicto no hay expectativa no se enciende el interés y ganaban los que eran más funcionales pero por ejemplo volvemos a tu pregunta en gran hermano solo los exponían se hacían famosos eran famosos fusibles eran un rato famosos a los humos llegaba la temporada de verano y las chicas lindas iban a Carlos Paso a Mar del Plata a trabajar en alguna revista pero los pibes por lo general no pasó nada porque no tenían oficio no tenían mérito no tenían que ofrecer ahora los actores independientes que quieren ser famosos los hay yo no creo que todos los actores creo que en general lo que encuentran en el espacio independiente es un lugar más accesible para tener horas de vuelo es un oficio por acumulación cuanto más vas por ahí lo que se quiere es poder vivir de eso ganar un mango y poder comer y eso es genuino y eso es genuino eso es genuino hay algo que tiene que ver creo yo Virginia Pepe la idea de también tener la posibilidad o sea una vez que uno tiene la posibilidad puede decidir doy este paso o no pero si no suena como la zorra que ve las uvas que son brillantes y están y se le cae la baba y comienza a saltar para agarrarlas y no las puede agarrar y que entonces dice no están verdes y se va y es muy y es muy atractivo y puntual lo que decís porque es tal que habla de los famosos sin sin tener la posibilidad de serlo de acceder es tal que los critica pero si lo criticas mucho probablemente por juego de opuestos vos querés el famoso querés a Celeste Cid que un día le dije nena vos querés ser Celeste Cid claro o sea no podés obsesionarte y algo de lo que decís es muy fácil hablar desde afuera pero hay que calzarse me gusta elegir la obra me gusta tratar de ver si este personaje para mí me gusta pero yo tengo que reconocer que un día ya que hablamos de Ale Fiore me llamó para decirme que se le había caído un actor que tenía que entrar dos segundos era alguien que no conocía los trámites bancarios y tenía que preguntar era dos segundos y yo dije voy viste era para un piloto de una miniserie de Netflix con esto lo que yo te quiero decir es que sí no esto está bárbaro pero viste aquello eran dos segundos y me tuve que ir a Match Week que quedaba en el culo del mundo viste un sábado a la mañana no me importó nada viste y para entrar y decir algo así como la cena está servida claro bueno ese tipo de cosas entonces también la idea es si yo desde acá te digo no mira yo estoy espectacular porque yo puedo pero si te aparece la posibilidad renunciarías a decir la cena está servida en una obra de Franchella y Peretti no 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 esa es la cuestión no y además es genuino el tema también es que haces y además que haces con eso y que te pasa a vos con eso también a mi me parece que el ser famoso no es una mala palabra creo que es más como maestro de teatro te diría es más interesante que vos pienses todas las herramientas que podés seguir sumando para cada vez actuar mejor y que metas la cabeza en eso y que toda oportunidad genuina de trabajo la salgas a buscar que si vas a ser famoso no va a depender tanto de vos por ahí pero entiendo lo que decís a mi también me pasó la primera vez que la vez que filmé con Ricardo Darín Ricardo Darín claro era una especie de pro ser un tipo tan nombrado yo vivir tantos años yo no miro casi tele pero digo no es no fue lo mismo que conocer a cualquier otro te mentirías si yo te dijera no no yo lo conocía además un tipo realmente que fue tan generoso y tan simpático en su laburo pero también al mismo tiempo a la hora de improvisar yo puedo ver al prócer un segundo después me concentro y es un actor más porque si no me condiciona a la hora de trabajar me puedo embobar dos segundos después a la hora de ponerme a trabajar me tengo que poner a trabajar con él yo creo que lo ves como Bill Gates es un millonario que por ahí está todo el tiempo pensando en el calentamiento global en el agua en África por ahí tiene otro costado que no le conozco pero por lo menos es un tipo que con su dinero promueve ahora acaba de donar 100 millones de dólares para el coronavirus a ver hay millonarios y hay otros árabes sauditas que tienen no sé soldados con ametralladoras de oro y marfil y es verdad oro hechas de oro o que te dicen que te pongas un gallinero no sé o que te dicen que te pongas un gallinero si no tenés para acomodar no no claro pero digo independientemente de eso digo hay como de todo lo mismo con la fama hay quienes hacen una cosa y quienes hacen otra y también hay este cada uno tiene su librito también como en la psicología que cada uno tiene su técnica a mi me pasó por ejemplo mi primer profesor teatral en el centro cultural San Martín fue Pinoceano que hoy es amigo personal mío y él estimulaba mucho la improvisación la parte de improvisar después lo tuve a Ale Fiore Alejandro Fiore todas las semanas tenía una escena que preparar o sea mira este es el texto o sea algo totalmente opuesto para él era importante esto bueno después te tuve a vos lo tuve a Fabián la idea tuve como invitado también un actor Chucho Fernández que estuvo también en el puntero que creo que estuviste vos y él me decía mira la verdad que yo la influencia del director para mí no es mucho lo mío es mucho más natural entonces también hay características de enseñanza y características del que quiere aprender por ahí para el que quiere aprender mira para mí me gusta más este que este y el que quiero enseñar también mira mi técnica es esta que yo considero que es la que vale acepto la del otro pero hay cosas así también yo creo mucho en la apertura y la variedad y especialmente volviendo a una ciudad como Buenos Aires lo primero que le recomiendo a la gente que termina la escuela es buscar otra escuela porque de alguna manera el maestro de teatro termina dando teatro desde el lugar o de su deseo o de su gusto personal yo trato de ponerle palabras a las herramientas que a mí me sirvieron entonces a partir de mi experiencia yo creo que la improvisación es una gran gimnasia físico-intelectual emocional entonces a partir de esa gimnasia vos vas a estar mucho más preparado en la cancha y a mí me gustó la improvisación y me especialicé en eso ahora otros maestros de improvisación deben tener otras técnicas otros ejercicios que vos como alumno o como alumna no te deberías perder porque llega un momento que conmigo tienen un ciclo yo he tenido alumnos seis, siete años por ejemplo los primeros cuatro años yo tengo todo un un grupo o sea una cantidad de ejercicios míos que cubro cuatro años después de los cuatro años ya te di toda la información que tengo si es verdad que cada año voy escribiendo ejercicios nuevos porque la vida te da motivación todo el tiempo pero al cuarto año yo a esos grupos les decía ahora tenemos que hacer un extremo tenemos que subir la apuesta o se van a buscar otro maestro está bien esa cosa celosa de no ir estudié 20 años con el mismo profesor después hay maestros y maestras o sea por ahí me nombrás un maestro que yo ya sé que no es muy copado o que es medio abusador del poder o medio nerón y te digo ojo que fulano o fulana son medios difíciles si los conozco pero si no lo mejor que podés hacer es ir a también igualmente también entra la idea de cómo uno se siente cómodo o sea creo que acá también hablo por Virginia nosotros nos sentimos muy cómodos con vos creo que tu manera de transmitir y puede ser que en algún momento lo que más me llamó la atención es la forma de transmitir y que no o sea nunca se genera un conflicto en el grupo o sea eso el conflicto es arriba en la escena claro o sea es increíble porque nadie o sea bueno esto es la intimidad digo nunca nadie dice uh Pepe no sé una queja nada o sea en el grupo probablemente yo lo comprobé de de más chico y lo primero que observé es que si el que maneja el grupo está sereno nadie tiene permiso a no serenarse o sea todo el mundo tiene casi la obligación de estar sereno digamos ¿no? por ejemplo las estructuras de una película lo ves bien si el director está tranquilo nadie nadie se va a desubicar si el director está muy intranquilo y y es un tipo que 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 está como medio desencajado va a desencajar al resto del equipo entonces hay algo hay algo de eso y a mi me parece también que no es casual los grupos que se terminan armando de pronto si si como se van decantando también exacto por hay alguien que no pega con tu onda por ahí hay alguien que necesita otro rigor si a mi por ejemplo cuando yo empecé a dirigir si yo tenía un actor o una actriz que no me cumplía con los horarios que me traía problemas al principio de todo era un problemón sacarlo del proyecto hasta que lo despersonalicé entonces agarro a ese actor o a esa actriz y le digo el proyecto que nos proponemos todos no soporta tu conducta de ensayo no soy yo y es verdad no soy yo el que te echa pero Virginia estás llegando tarde todos los días y no media hora una hora dos horas tarde el equipo se empieza a quejar porque claro de pronto decís che loco yo me pague un taxi hoy para llegar temprano o yo dejo de ver a mi hijo entonces llega un momento que al despersonalizarnos ya no era yo como director que te echaba ya es el proyecto ¿por qué te doy este ejemplo? porque me parece que la clase si la clase es cómoda sin lugar a dudas es un ambiente que armamos todos por supuesto con los lineamientos que puede tirar el docente y el estilo pero sin lugar a dudas los que se quedan en la clase comulgan no es casual para mi no son para mi esas juntadas no son casuales los equipos no son casuales me pasaba con algo que vos relataste esos cursos donde te dan un texto y te dicen la semana que viene bueno yo había hecho eso me había estudiado todo el texto me tocaba y el otro te faltaba ¿y el otro? claro no, no le dije recién de llegar y te lo decís yo te mato porque yo te mato todo aparte todo lo metí lo grabé no podés hacer más cosas porque era la primera vez y vamos a hacer un texto claro la ventaja de la improvisación es que no tenés que preparar nada y maneja o digamos se nutre de las primeras capas de extensión ¿cómo hacés para no descolocarte? porque bueno claro usás ahí en ese momento y no te queda más que improvisar con el otro porque ¿qué vas a hacer? si te vas a usar el texto o cuando te falta un ensayo sí pero ¿cómo hacés para tolerar la bronca que te genera y poder viste a mí en ese momento me costó un montón me costó un montón porque lo odiaba quería asesinar ¿por qué no me decís lo que me tenés que decir? antes que terminemos me gustaría si tenés ganas que hablaras un poco de este proyecto de la Escuela de Teatro que formaste con Fabián Bena la idea de incluir a Carlos de Martino en la parte de técnica vocal ahora creo que va a haber también expresión corporal en este segundo año ¿cómo se diseña? claro ¿cómo se fue organizando? mira Fabi yo me algo así Fabián a Fabián le veníamos insistiendo con Paula de dirigir y de dar clases por la mirada que él tenía de la profesión yo tengo discusiones de dirección muchos años antes de que él se largara a dirigir digamos me pasa con muchos colegas que por ahí ya tienen mirada de director pero todavía no se animan a meterse en todo lo que es el proceso de dirigir una obra o porque no tienen oportunidad o porque es toda una empresa a emprender ¿no? de entrada formar un elenco tener una obra tener un teatro y lo que decíamos del teatro independiente hay algo simplemente te interrumpo para darte una perlita hay algo que yo aprendí también en este el año pasado al poner la la obra amigos casi perfectos en el teatro columbia que es también la mirada del director con respecto a la ubicación de la escenografía es importantísimo todo narra o sea no es lo mismo poner el Iván acá que ponerlo acá es que todo narra todo cuenta en lo que es la escenografía que todo cuente de verdad cuando de pronto pones un florero y nadie lo usó ni siquiera como referencia cerca del estreno agarrás y decís ¿y ese florero qué carajo hace? y lo sacás o sea lo que no cuenta lo que no narra lo volás la escuela nace tenemos los dos la idea de armarla y básicamente se pone al frente Fabi digamos es una escuela armada por él ¿y cómo incluyen por ejemplo a Carlos? ¿cómo incluyen lo de expresión corporal? Carlos Carlos lo trae él con Carlos de Martino los dos fuimos alumnos cuando teníamos 25 años hace 30 años atrás hace 30 años atrás fuimos alumnos de Martino y 30 años de verdad y Carlos que está mejor y más lúcido que nosotros este es genial es genial y es creo de de los mejores maestros de trabajo vocal para el actor en Buenos Aires yo diría en la Argentina pero en Buenos Aires seguro y y luego la pata de la improvisación que tiene que es un camino totalmente paralelo al método ¿no? de hecho yo tengo talleres de improvisación donde mis alumnos solo vienen a hacer talleres de improvisación y les puedo yo tirar algunos datos de método para que tengan noción de donde están parados pero perdón esto lo haces en otro lugar claro en otros lugares tengo talleres de improvisación que ya no vienen solo gente que quiere terminar siendo actor o actriz por ahí es un ingeniero en sistemas que va una vez por semana y en lugar de ir a jugar al tenis va dos tres horas y juega con la cabeza ¿no? entonces son gente que empieza a encontrar un espacio de juego que después no se lo quieren perder pues como una especie de vacación mental ¿esto también lo haces en Capital? sí lo hago en Capital ¿te puedo preguntar dónde? en Belgrano en la zona de Belgrano en la zona de Belgrano bien en la zona de Belgrano y volviendo a lo de la escuela la idea de Fabi siempre fue una escuela integral nos faltaba la pata de expresión corporal que este año la incluimos porque me parece fundamental es para que el alumno después de dos años vea haya pasado por todos los terrenos en los que puede profundizar pero eso pasa también en la educación formal sí tal cual yo hice arquitectura hasta el último año yo me daba cuenta que cuando te recibís de arquitecto empezás a aprender claro empezás bueno sí había pasado lo que pasa es que sabes dónde recurrir para aprender te lo dice el médico el médico dice yo me recibí y me tuve que poner a estudiar la diferencia es que yo sabía dónde ir a buscar la información eso es lo que te dio la universidad ponerte yo como abogada te digo lo mismo o sea no no sabía ni cómo entrar claro no es que la sabés toda no ni idea donde en la clase muchas veces decimos algo te da las herramientas para totalmente en la clase suelo decir algo que sirve para la improvisación pero sirve para la vida donde vemos un final hay un principio que todavía no sabemos decodificar el que se cree que con el título terminó algo no empezaste papita yo sentí que en la facultad adquiría el conocimiento pero que después en la vida adquiría la verdadera sabiduría maravilloso de hecho yo tuve un un pool en sociedad con un amigo acá en pleno centro en Sarmiento entre Rodríguez Peña y Montevideo y la verdad que el conectarme con la gente de la noche fue una experiencia maravillosa es otra gente pareciera no 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 es otro humor como el que te va al banco a trabajar no es otro humor otro humor otro estado de ánimo sí es otra otra fama también sí por supuesto sí 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 pero este aprendes es como un curso acelerado qué bueno acerca de algo distinto y eso me ayudó muchísimo hay cosas que realmente uno siente que fueron experiencias maravillosas sí y esta diferencia que decís de conocimiento y sabiduría es interesantísimo porque lo mismo yo soy de la época donde yo cada taller que hice anotaba yo veo por ejemplo que mis alumnos no anotan y yo me pongo loco no por no por sobredimensionar el dato que les doy sino porque cuando yo te digo juego de opuestos cuando yo te digo creyendo cuando yo te digo una bisagra en la improvisación cuando yo te digo conciencia de remate conciencia de climas conciencia de comienzo son frases que me gusta que te queden para que vos las releas y las reflexiones y las sigas laburando porque son herramientas que si vas a ser actor las vas a tener que seguir profundizando y vas a tener que seguir incluso encontrando tu propia versión igual quédate tranquilo que yo la repetí tantas veces que aunque no lo hagamos bien lo sabemos a memoria por eso lo repito porque no anotan no anotan el viejo dice no anotan no anotan los chicos ya no anotan los chicos ya no anotan si es verdad bueno estamos entrando en los últimos 5 minutos del programa así como quien no quiere quedan 3 minutos menos todavía por favor no sé si quieren decir algo para el cierre esto significa no sé si querés dejar algún teléfono promocionar algo en especial además del seminario de clown y bueno vos con respecto a la nueva el reestreno de esta obra bueno que vayan a ver Evates a partir del 7 de marzo esa en el teatro buenas artes buenas artes perfecto 22 horas sábado 22 horas sábado 22 horas muy bueno a partir de entonces 7 de marzo 7 de marzo muy bueno todos los sábados y vamos a ir obviamente el sábado que viene estaremos en el curso en el seminario de clown con sí no se lo pierdan tengo pánico seminario de clown yo con miedo pero voy a ir con miedo pero sábado no mañana sino el otro sábado de 15 a 19 y el domingo de 15 a 19 hay algún teléfono donde se tengan que anotar o se tienen que hacer te doy el teléfono de Mauro 15 15 6195 6195 3624 3624 3624 me aceptará porque Mauro me dice a todos que no 36195 3094 bueno la verdad que ha sido un gusto compartir con ustedes ha sido un buen momento la próxima vez voy a tener que traer mate bueno ese era el primer programa me olvidé pero se puede amenizar con alguna cosa alguna galletita también no porque te queda galletita en los dientes salimos por la piel la productora dice no bueno ojo con ver y escuchar este programa crea hábito tengo que usar más redes no uso redes tengo que usar más redes bien si se quieren despedir bueno muchas gracias a vos me encantó el espacio que generas y me encantó el clima me sentí recontra cómodo pude hablar como en casa y eso me parece que lo más vos escuchaste hablar de ser asuolo alguna vez ser asuolo si me hizo acordar a eso Omar lo que tenía en los programas generaba un clima que la la tensión del vivo del aire no lo vivías y me encantó como lo manejaste decir que está Virginia en la media porque si no yo te daba un beso no te recrido no te recrido Virginia por favor no la verdad es que es así nos sentimos muy cómodos y feliz feliz de volver a verlos y aparte con Pepe bueno gracias Pepe por dejarme participar con vos porque realmente la admiración total por este docente espectacular eso es espectacular es cierto te digo aparte lo decimos todo el tiempo y lo decimos con todos los alumnos Pepe es único bueno agradecemos la producción de Vanina Brown y por supuesto a Fernando en la operación que permitió que esto saliera permitieron ambos que esto saliera al aire como salió un desastre bueno chau chau nos estamos viendo gracias bien ehm Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.